Música Regra M es su nombre, doble A sus apellidos Nueve nueve, es su nombre, por los grandes, muy queridos Porque es hombre, de palabras Cantando, yo se los digo Música De familia, muy humilde Sus sueños, fue progresar Desde niño, trabajando Pa' la vida, disfrutar Hoy pasea, muy tranquilo Música Por Jalisco, y Culiacán Las carreras, de caballos Esas son, sus preferidas De la cuadra, aguas calientes Sus caballos, siempre rifan Allá en el, daste del fresno Música Lo que apuesta, lo duplica Música En sus aviones privados Su rancho, va a visitar Con su compa, el gran amigo La fiesta van a organizar Con la banda, y un norteño Música Se la pasan, se la pasan, a todo dar Música Me despido, me despido Ya les vine, a platicar La historia de, un buen amigo Ya termine, de cantar De mi compa, 9, 9 Música Ya les vine, a dedicar Música Música Música